Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al mar Llévame al mar Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro 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 Y hoy te ofrezco mi corazón, hoy te ofrezco mi vida, con sinceridad me entrego a ti, Jesús. Yo quiero comer contigo, Señor, de ese árbol de la vida, esa comunión que da vida, esa comunión que cambia en ese paraíso que tú has preparado, Señor. Señor, yo quiero correr a ese lugar donde tu amistad no es una carga para mí, tu amistad es el gozo más grande de mi vida. Y yo recibo de ti esa restauración, Señor. Yo creo que este año es un año para buscarte a ti, lo decido así, lo determino así, como Josías determinó en su corazón, volver a tomar tu palabra, volver a levantar un altar y purificar su casa. Hoy determino en mi corazón hacer lo mismo y solo pido la ayuda de tu Espíritu Santo para hacerlo. Y declaro yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Este es un día de santidad, este es un día de restauración, este es un día de comunión contigo, este es un día de nuevas cosas, este es un día de un nuevo caminar contigo. Jesús lo declaro. Hay algunos que han estado en ese lugar de alguna vez buscar a Dios y hoy tener que regresar, pero hay otros que tienen que comenzar la carrera por primera vez hoy. Si tú eres una de esas personas y dices, Pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, nunca lo he hecho antes, sal de tu silla lo más rápido que puedas y ven aquí adelante. Yo doy unos segundos solamente. Ustedes que están de pie no tienen que sentarse, quédense ahí un momento, vamos a hablar todo junto, ya terminó. Todo aquel que diga, Pastor, yo necesito a Jesucristo como mi Rey y mi Salvador y mi corazón, venga, corra aquí adelante. Corra aquí adelante, yo le doy tiempo, baje de sus, ahí donde usted está arriba, si está ahí arriba o atrás, venga y entréguele su corazón a Jesucristo. Vamos, leícud, anímalos a ellos a venir todavía. Gracias Jesús, gracias Jesús, solo en ti, solo en ti hay restauración, solo en ti encuentro el amor. Solo en ti hay restauración, solo en ti encuentro el amor. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Amado mío, yo vengo aquí. Cámejame, Señor. Recuérvame, Señor. Llévame a conocerte, llévame a la cruz Llévame a la cruz, amado Señor, contágueme Ustedes que están aquí adelante, alcen esa voz conmigo Díganle Señor Jesucristo, creo en Ti como mi único Salvador Vengo arrepentido de mis pecados, creyendo que en la cruz pagaste por ellos Recibo el beneficio de Tu sangre derramada Hoy te declaro mi Señor y mi Dios Cámbiame, recíbeme y hazme Tu Hijo como lo has prometido Gracias por escucharme, amén, amén, amén Voy a pedirles a ustedes que pasaran aquí adelante que nos regalen cinco minutos Queremos orar por ustedes aparte y tomar sus nombres y regalarles algo Hay una persona que está aquí, Facundo, señor este de barba Quiero pedirles que pasen con él aquí, si son tan amables Vamos a reunirnos con ustedes en un momentito Mientras todo les damos un buen aplauso a ellos Alza esas manos Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Que el Señor sonría sobre ti Que te dé paz Que te guarde en tu entrada, en tu salida, en tu trabajo y en tu descanso desde ahora y para siempre Dios me lo bendiga